Puerto Varas Liga Nacional Intenso comienzo del local Que tuvo de regreso su técnico titular Mario Minervino Ausente por algunos días Tras sufrir una hernia cervical Que lo obligó a estar hospitalizado Con días de reposo Para regresar con un vistoso Huello ortopédico Bueno, me debe estar esperando mi mujer bastante enojada Porque en realidad no tendría que haber estado Pero bueno, gracias a Dios Aprovecho también para Para agradecer al médico que me está tratando El quinesiólogo A Emilio Mancilla Que la verdad me está tratando bastante bien Empecé el proceso de este tratamiento la semana pasada Y es algo largo Una hernia no me va a sacar el dolor De un día para el otro Y hay que seguir el proceso Conforme avanzó el partido El trámite se fue equiparando La visita ajustó sus piezas Y achicó la cuenta A un 31 a 30 al cabo de la primera parte En la recta final del partido Carrizo por Portomón con 13 puntos Oces por Portobaras Con 17 unidades Eran los jugadores que lideraban el goleo En sus equipos El dueño de casa Si bien se mantuvo todo el partido de arriba En el marcador La visita no le perdió pisada 5, 4 y 3 puntos Fue la diferencia a poco del término Encuentro de dientes apretados El resultado final incierto Con mucha marca Y a ratos también Con algo de imprecisión A un minuto y fracción Los lacustres No solo sacaban 6 puntos de ventaja Sino además Se acercaban a ganar su primer partido en casa Lo que les permitía Seguir con opciones De cara a las últimas fechas Que serán vitales Para conseguir El cupo a la Liga Nacional Si, un partido Como todo Era una final Para nosotros Sabíamos que lo teníamos que ganar Como fuera Sea peleando Como sea Había que ganarlo Y así fue Porque lo ganamos Poniendo las ganas Hicimos un partido Muy bajo en puntos Y que mostramos una defensa guerrilla Y por ahí nos pasamos el partido Nos llevamos el partido Si, por el principio Cobran todo Imagínate yo que con 3 fouls En como 5 En 5 minutos Estaba con 3 fouls Y ellos igual Entonces fue demasiado Y al final se tragaron el pito Y no cobraban ni un foul Entonces No sabes como jugar a veces Si, pues sigue Por lo menos nosotros Como les digo Siempre estamos enfocados A lo nuestro Ganamos hoy Seguimos con la posibilidad De clasificar Que es lo que más nos importa Y bueno Espero que Temuco Se caiga en algún partido Creo que Estaba en una situación Muy difícil como club Por el objetivo Que es clasificar a la Liga Creo que Estos 4 partidos Para nosotros son finales Nosotros tenemos que estar Cada partido Concentrar los 40 minutos Y hoy día Lo reflejamos Dimos una lucha Hasta el último minuto Y hasta el último segundo En realidad Y fue un gran partido Creo que nos llevamos El partido merecido Y nos vamos muy contentos Que hace Lo importante era ganar Estamos en una situación Complicada Por ahí No sé si complicada Pero no la ideal Nosotros mismos Nos metimos en esto Que fue Regalar el punto Clave Con Temuco Acá en casa Así que La idea Es seguir trabajando Día a día Venimos La verdad Venimos teniendo Algunos problemas De lesiones Bueno después Mi problema de salud La semana pasada También Lo importante era Jugar bien O jugar mal No daba lo mismo Lo importante era ganar Creo que Hoy se demostró La actitud Que tuvo el equipo Que siempre estuvo Unido Hoy por suerte Pudimos jugar 40 minutos En equipo Bien o mal Pudimos jugar 40 minutos En equipo Entonces eso fue Lo importante Lo que prevaleció Lo que se vio Dentro de la cancha Y por suerte Nos llevó a ganar Temuco Logró generar La confianza De equipo Que por ahí A priori Pensábamos todos Que era difícil Porque se juntan Los juegos Los viernes A entrenar Pero la tónica De equipo Que fueron juntando Con el convivio De los partidos Se nota que Que está Y para mí No es sorprendente Que haya ido a ganar En Valdivia Nosotros tenemos que pensar En nosotros Obviamente Temuco Tiene que tener Algún traspi más En este caso Necesitamos dos Porque quedamos En desventaja Con ellos Pero nosotros Seguimos confiando En nosotros Y vamos a seguir Friando hasta la última fecha Como dijiste La semana que viene Tenemos con Español Pero eso no significa Que tengamos ya Los puntos Acá adentro Nosotros tenemos Que jugar partido A partido Y pensar Y creer Que algún equipo Lo va a hacer Caer a Temuco Al final Triunfo por 8 59-51 A favor de los lacustres El partido Terminó con polémica Ya que una falta No cobrada A favor de Portomón Desató No solo la molestia E impotencia De los jugadores Y el técnico Sino además Estos mismos De manera muy enérgica Dijeron que Las dos jueces mujeres No estuvieron A la altura Y que echaron A perder un partido Estaba para cualquiera Un desastre Un robo Un robo Nos robaron el partido De antideportivo Y pelota para nosotros Y dos tiros libres Nos meten un triple En transición ¿Qué va a hacer? Es así ¿Qué vamos a hacer? No estuvieron a la altura Se tragaron el silbato Y son una lástima Porque estos partidos Lo definen los jugadores No los árbitros Yo no designo los árbitros Yo vengo y dirijo Con los que estén Eso lo tienen que saber Otras personas Pero no es la primera vez Que nos perjudican Venimos de un arbitraje Muy malo con Ancut Ahora otro arbitraje malo Se hace todo puesta arriba Así Muy mal Hoy nos roban Un partido que teníamos Para nosotros poder Tener la oportunidad De definirlo Los árbitros No tienen que definir Los partidos Tienen que definir Los jugadores Y eso Es lo que pasó hoy Los árbitros Definieron el partido Nada Me quieren explicar Lo inexplicable ¿Qué me van a decir? Si no tienen No tienen explicación alguna Les queda grande En los partidos Es así Es así ¿Qué vamos a hacer? Aplaudo el esfuerzo De mis jugadores Que lucharon hasta el final Seguimos estando erráticos Que eso es un problema nuestro Pero bueno Lamentablemente Como te digo En vez de terminar Hablando de básquet Terminamos hablando Del arbitraje Obviamente caliente También una impotencia Una rabia Y obviamente frustración propia Parece ya que llevamos Cuatro partidos seguidos En que no podemos encontrar Unos buenos porcentajes Pero recuperamos muy bien La defensa Los dos equipos Terminaron con menos de 60 puntos Así que Nos vamos frustrados Por los porcentajes Y claro Muy O sea imagínate A mí nunca me gusta Echarle la culpa A los árbitros Pero Fue una jugada Demasiado determinante Un foul demasiado claro No cobrado Una jugada En la que Llevábamos dos posiciones Defendiéndolos excelente Haciéndolos fallar Y haciéndolos perder La pelota Después logramos Salir en contragolpe Y un foul antideportivo Que nos hubiera hecho Hacer dos tiros libres Y después tener la posición En cancha Pudimos haberlo empatado En vez de eso Ellos robaron la pelota Salieron con un triple Y lo mataron Entonces Yo creo que le faltó Jerarquía a los árbitros Y es una lástima Que manden árbitros Que no se atreven a hacer eso A partidos de tanta importancia O sea hay muchas cosas en juego Es un clásico acá En nuestra En nuestra provincia Así que Claro Mucha frustración En ese sentido Nosotros tenemos que afinar Bien todo Para Para playoff Que es lo que más importa Nosotros no estamos jugando En ningún cupo Nada Pero Preocupante La racha de partidos Perdidos Yo creo que Preocupante La poca claridad En ofensiva La 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 escasez De tiros adiertos Que tenemos Y La La poca claridad Malos porcentajes Yo creo que es lo que más Tenemos que trabajar Yo creo que Como te decía Ya encontramos La defensa Llevamos dos partidos Contra rivales duros Y dejándolos en pocos puntos Pero Tenemos que poner nuestra parte En ataque Y ojalá Lo hagamos De aquí al sábado No estamos pensando en playoff Nosotros estamos pensando en el próximo partido Al fiscal de Puerto Varas Llegó un público cercano A los mil espectadores Testigos Que permanecieron en sus asientos Hasta el último suspiro Con la sola intención De no perderse Detalle alguno ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!